Carlos Mazón ha recibido en el mar a la selección española de balonmano femenino antes de que el equipo ponga rumbo al Campeonato de Europa 2022, que se desarrollará del 4 al 20 de noviembre en Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro. Las guerreras junto al cuerpo técnico finalizan así su estancia en la provincia, donde llegaron la semana pasada para prepararse de cara a esta importante cita continental y disputar en Torrevieja el 25º Torneo Internacional de España, en el que han quedado como primeras clasificadas. Mazón ha resaltado el compromiso de la Diputación de Alicante con el deporte femenino, así como con la gran afición que existe en la provincia en cuanto al balonmano. La verdad es que la provincia de Alicante se ha constituido en la Casa de las Guerreras y la verdad es que lo hacemos por tres razones fundamentales. En primer lugar, por el apoyo al deporte femenino, al fomento del deporte femenino, al papel de la mujer en el deporte que está en un momento muy importante y que merece que lo apoyemos, que lo reforcemos todos. En segundo lugar, por la gran afición al balonmano que hay en Alicante. En Alicante no solamente hay afición al balonmano de calidad, sino al balonmano de base, al deporte base, al de chicos y chicas. Hay un gran abanico de escuelas deportivas, de colegios, de amateurs, de aficionados al balonmano. Y los chicos, las chicas, todos están en igualdad de condiciones y lo vamos a seguir apoyando. Y en tercer lugar, porque para nosotros también es toda una referencia en cuanto al turismo deportivo. Por su parte, el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, ha agradecido el respaldo por parte de la diputación y de su presidente, quien siempre ha escuchado y creído en los proyectos de la Real Federación Española de Balonmano. Y por ello ha hecho entrega de la medalla de oro al mérito deportivo de la entidad. Creo que la apuesta de la diputación de Alicante, no por el balonmano, sino por el deporte en general, es importantísimo. Y el hacer la asociación Deporte-Turismo, Turismo-Deporte, hace que se vuelva un poquito más atractivo y sobre todo para todos los presidentes de la federación, venir a ciudades emblemáticas, donde se nos da todo ese apoyo, ese cariño, para coger fuerza y poder viajar con el máximo espíritu para la siguiente competición, es importantísimo. Creo que la apuesta del presidente de la Diputación y el diputado de Deportes y el diputado de la Ciudad también es excepcional. Yo tengo que reconocer, y lo he dicho en multitud de ocasiones, ojalá tuviesen muchas diputaciones de este estilo que apostasen, que luchasen, pero sobre todo algo por encima. La vinculación de la Diputación de Alicante con la selección española de Balonmano, tanto masculina como femenina, que luce en la marca Costa Blanca en sus camisetas, queda patente a través de las distintas iniciativas que a lo largo de los últimos años han desarrollado conjuntamente.